¿Cómo se viene el equipo, Ramita? Bueno, recordemos que ayer se realizó el último entrenamiento en la cancha del Emelec, se hizo por la tarde, se hizo a puertas cerradas, pero vos sabés que a partir del mediodía empezó a circular que San Paoli no estaba conforme con el equipo que habíamos estado dando, de los cuatro defensores en el fondo, y que parecía que volvía al dibujo que había utilizado en la doble fecha anterior contra Uruguay y Venezuela. Bueno, definitivamente va a utilizarlo ese dibujo, lo cierto es que no lo confirmó en conferencia de prensa, pero si te parece repasamos algunos de los nombres que va a utilizar en el día de hoy en el estadio Atahualpa a partir de las 20, 30 horas de Argentina. Romero Alarco, eso lo teníamos más que claro. Mercado, Vuelve, Facio y Otamendi, ahí la línea de tres. El que aparece por el costado derecho y que fue tal vez el jugador que más duda le dio, porque ahí también lo tenía Asalvio, es Rigoni, el jugador de Rusia, que juega en Rusia en el Zenit. Al lado, Biglia, más Cherano jugaría en el doble 5 y Di María por izquierda. Messi, el Papu Gómez y arriba. No le quedaron nunca dudas al entrenador. Quien iba a ser el delantero es Darío Benedetto. Ramita, ¿qué lectura haces de este Volver a las Fuentes con una defensa de tres, con un medio campo poblado, como el que estamos viendo, y con la ratificación, por ejemplo, del Papu Gómez, que en principio no estaba en el borrador? Sí, coincido, coincido. El entrenador lo que está buscando con este equipo es que lo que él cree es que enfrente el rival va a buscar atacar y presionar de entrada y necesitaba a alguien en el medio campo como Mascherano que muerda y que no deje de avanzar estos ataques. Y que, por supuesto, las bandas jueguen un partido muy, pero muy importante. Por eso pone a estos dos futbolistas por los costados, como lo puede ser Emanuel Rigoni y Di María, que él cree y considera que es, junto con Messi, jugadores distintos al resto. Bueno, más allá que Fideo por ahí no tuvo un partido bueno, recordemos la semana pasada con Perú por derecha, que incluso hasta lo sacó, jugó el primer tiempo y lo sacó. Ahora va a estar jugando por el costado izquierdo, que es a donde Di María se siente tal vez un poco más cálmodo. Pero me da la sensación que lo que busca el entrenador, que no quiere decir además, Adri, que este dibujo no se modifique en el transcurrir del encuentro, porque ya probó 1.500 variantes para poder jugar acá también en la altura. Hay que decir que me parece que lo que busca es eso, ¿no? Una dinámica distinta y ver si aguanta realmente este equipo en la altura con esta dinámica. Di María es uno de los que aguanta, ya está comprobado eso. Por eso también el entrenador se inclina por el futbolista del PSG.